educar con responsabilidad ambiental. Este será eje del sistema educativo estatal a implementarse en todos los planteles públicos para formar escuelas saludables y sustentables desde el nivel básico hasta el superior. Al dar arranque oficial de este programa de la escuela primaria licenciado José José Manuel Velasco Balboa del municipio de Berriozábal, el gobernador Manuel Velasco expresó que la iniciativa realizará acciones concretas para contribuir en la urgente y necesaria tarea de conservar los recursos naturales con que cuenta el estado de Chiapas, el de mayor biodiversidad en la República Mexicana. Escuchemos. Educar con responsabilidad ambiental es un esfuerzo que siempre nos va a unir a todas y a todos los chapanecos por encima de cualquier diferencia. La educación ambiental es y será eje de nuestro sistema educativo. Este proyecto que hoy iniciamos será pionero, como lo dijo el secretario del medio de educación, Ricardo Aguilar, en todo el país. En ese tenor, el titular de la Secretaría de Educación en Chiapas, Ricardo Aguilar Gordillo, explicó que este año se inicia el proceso de certificación de las primeras mil quinientas escuelas de nivel básico, ciento cincuenta de nivel medio superior, dos tecnológicos y dos universidades que trabajarán bajo el proyecto de educar con responsabilidad ambiental. La meta es lograr que todas las escuelas de sostenimiento público en Chiapas, en todos sus niveles, alcancen y mantengan esta certificación durante los próximos cinco años. ¡Gracias! ¡Gracias!